Yo, mujer, estaba de vivir con miedo porque tuve la mala suerte de que me acusaron militar y entonces por eso yo no voy a obtener justicia. Claudia es una mujer de 37 años y asegura que fue violada por un integrante de la Marina. Pero no solo sufrió el abuso, sino además debió ver cómo ni la institución armada ni la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México le brindaron apoyo. De verdad, pobre la mujer que sea acosada, violada por un servidor público porque entonces las instituciones tienen todos sus mecanismos para que tu denunciante de verdad pases un infierno y es proteger al delincuente. En las primeras horas del 9 de junio de 2018, Claudia estaba en su casa mirando una serie cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrir, se topó de frente con su acosador, un cabo que era su alumno en el Centro de Estudios Navales de la Marina, donde ella impartía clases de inglés. No le permitió la entrada a Claudia totalmente. Yo le recuerdo que él me tomó fotos. Además, sí recuerdo que él le dolía mucho la cabeza porque me tocaba la cabeza y se sentía que tenía como chichones. El juez de control determinó no vincular al marino a proceso por el delito de violación. Jugó a favor del sujeto una valoración psicológica practicada a Claudia y concluye que el enojo que ella experimentó tras la supuesta violación no corresponde con la conducta típica de una víctima de abuso. Pues fue que efectivamente nadie le creía. Tiene que ser considerada la determinación y la declaración de la víctima como un elemento sustancial de prueba para efecto de determinar los hechos o el patrón de criminalidad que se está buscando juzgar. Nunca se tomó en cuenta medidas de protección adecuadas necesarias y proporcionales al riesgo que estaba teniendo ella. Fue esta omisión el elemento inicial y sustancial que dio pie y dio pauta para que después esta violencia se acrecentara hasta llegar a los hechos que procedieron a una investigación ministerial. Sería hasta después de la violación y ante la insistencia de Claudia que las autoridades de la marina tomaron ciertas acciones, retiraron al cabo del curso de inglés y posteriormente emitieron una medida de protección que le prohibía acercarse a Claudia. Yo recuerdo eso en la semana siguiente, es cuando me dan una carta firmada por el contraalmirante pero fechada en otro día, o sea, como si me lo hubiera dado desde que yo reporté el hecho. En donde ahí a mí ya me dicen que a él lo retiran de las clases. Por ahora, la defensa de Claudia mantiene impugnada la decisión del juez de control. Y esperan lograr que el marino pague por su delito.